Hola chicos, hoy les voy a enseñar a cómo pasar el nivel 102, que dice Bigotes quiere volar. Antes de iniciar el video quiero mandarle un saludo a Giovanni Leonardo y a Josué Josué. Un saludo para todos ustedes, bueno para ustedes, los quiero mucho. Y ahora sí iniciamos con el video que dice Bigotes quiere volar. Lo que hay que hacer aquí es poner a Bigotes aquí y este lo dejamos caer así para que Bigotes vuele, ¿vieron? Ya no tendremos que soportar que siempre tenga hambre. Bueno chicos, espero les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente donde les estaré enseñando cómo pasar el nivel 103. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!